hola que tal familia estamos a punto de salir a ver duelo de 8 en vivo nos han invitado hemos recibido la noticia hace unos días una de las productoras de no somos tv nos ha invitado a ver el programa hemos dicho que sí creo que la primera vez que nos invitan algo y a mí también así que nada estamos esperando el taxi para ir rumbo al programa espero que sea un buen programa vamos a grabar todo lo que podamos y a ver si sale un buen vídeo de esto bueno ya estamos en el carro estamos rumbo al teatro canal cabe resaltar que la persona que nos contactó dijo que había visto nuestras reacciones este y que le habían gustado mucho tú qué opinas no se va a escuchar no se escucha así bacanas me encanta el programa siempre lo veo veo también el de juegue de patas no 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 noche de patas noche de patas antes era juegue de patas ahora parece que no lo ves porque te equivocaste pero ya nada este estamos rumbo al teatro y a ver qué tal a quién tiene más ganas de ver a vi hay a stick a su media a su media y amar y cielo a las dos mujeres no más no todos todos no sé quiénes van a estar lo mismo de siempre supongo que ya estará skill que ya se recuperó de la voz y hasta de la semana pasada pero había ido uno más y pero igual yo tengo ganas de ver a hija y la verdad el vieja y si es buena muy es muy divertido pero vamos a quedar ya estamos en la cola este ya nos hicieron esperar aquí en una cola más cortita por la por la lista de gente que han invitado han puesto en el papel mi nombre y abajo mamá reaccionadora o sea no tengo nombre y mi nombre vamos a esperar bueno nos sacan de ser entrar ya han hecho todo un show y en la puerta diciendo que increíble la reacción de mi madre a las batallas si les hizo reír mucho ya estamos acá no sepamos grabar mucho cuando esté en las batallas porque no se ve muy bien pero vamos a tratar igual igual ya entramos primero hicimos una cola y pone a llamar nos dijeron que ya podíamos entrar estamos entre las primeras filas así que nada vamos a ver qué tal nos han dicho que maricielo no basta no está de viajes está de viajes justo la que quería ver pero bueno pero bueno está sumerio así que no así que quiero nuevamente sentir esta energía aprovechando que está levantada una bulla para adelantado ganado listo buenísimo 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 5, 2, 1 5, 1 4, 2, 1 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 3, 2, 1 5, 2, 1 6, 4, 5, 2, 1 ¡Chao! Pregunco ¿Quién quiere? ¿Tú dices batalla? ¿Quién quiere? ¡Chao! ¿Quién quiere? Pregunco ¿Quién quiere? ¿Tú dices batalla? ¿Quién quiere? ¡Chao! ¿Quién quiere? ¡Chao! ¡Eh! ¡Ya, familia! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Duelo de Ocho, aquí en el Teatro Canón. ¡Así que quedó fuerte! ¡Luyo más fuerte! ¡Bullo nuevamente, familia! ¿Cómo estamos? ¡Fuerte la bulla! 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 ¡Para! ¡Mister! ¡El gol! ¡Mister! 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 Y encantado de estar un poquito más cerca de Perú, que siempre me ha gustado como país. Y enhorabuena a los muchachos por esta iniciativa que lo estáis teniendo. Ojalá, países como el mío, aprendan un poco de cómo va esta disciplina. ¡Aplausos para todos! ¡Fuerte la bulla! 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 Sigue ¡Fuera la bulla! Jajaja ¡Fuera la bulla! Obviamente si destacan, yo quiero arriba de los flacos, de las flacas, de todos los que destacan, aparezco oscuro, como los domingos con resaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy negro, no saques tu celular. ¿Se me escucha mejor? ¿Hay escenario? ¡Kia vs. Pijal! ¡Ay, Dios mío! ¡No te pegas con mi margena, me la hice con mi niño! ¡Yo soy tu papá, yo soy tu hijo! ¡Tú eres el dueño de las flacas, pero en el escenario es mío! ¡Kia! ¡Kia! ¿Dónde? ¡Nada! ¡Kia! ¡No te pegas! Tiene que ganar, mi Kai tiene que ganar. Cualquier huevada. Para enamorar, hoy día seré, si yo sé, Jorge se nos escapó. Hoy día tendremos alguien del público, como ya sabrán, y vamos a sacar la rica que chiste que te paraliza, que ingresa a tus amas. Así que voy a ir con alguien del escenario, del público, que fue a ver el campeón por acá. Acá, acá, acá. Acá hay una familia de la Ramón Seguir. Vaya, Mariano, por favor. Vaya, Mariano, por favor, para respetarnos. Bueno, acabamos de salir, estoy un poco ronco, la verdad. Ah, sí, yo también, yo también. Este, ha estado muy divertido, la verdad. Creo que ha sido una de las mejores fechas, o no sé si es porque es en vivo. Sí, otra cosa, ¿no? Que ha sido más divertido. Primera vez. Pero ha estado increíble. Han habido algunas cosas ahí medias locas, como la temática esa rara. La temática rara, ¿no? Que no la siguió nadie. Pero fue un vacilón. Pero fue un vacilón. Ha estado bien chévere. Agradecer a la gente que nos invitó. Sí, muchas gracias. De No Somos TV, a la productora, a la chica que nos contactó, Débora. Así que, nada. Vamos a pedir un taxi y nos vamos para la casa. Bueno, ya estoy en mi casa. Acabamos de llegar hace un rato. Mi madre ya se fue a dormir. Hace un día largo. Pero muy divertido. Las reacciones en vivo probablemente las suba el día de mañana. Teniendo en cuenta que este video, si lo están viendo ahorita, al día siguiente van a ser las reacciones en vivo recién. Hemos grabado casi todas las batallas. Ha estado muy divertido. Y ya saben, si les gustó, dejen su like. Este es el primer vlog que hago en el canal, creo. Espero que quede bonito. Suscríbanse. Activan la campanita. Y ya saben, a los 200 likes subimos la siguiente reacción, que va a ser en vivo esta vez. Está muy divertido porque hay mucha gente atrás nuestro y se ve súper interesante. Adiós.